Mala suerte, porque ahora las bendiciones me lleven y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía En un 321 charger, it charges your phone, your headphones and Apple And lastly, are you going to be a full time? I'm going to be just on the list, okay?